La fascinación que producían los experimentos eléctricos entre el público se incrementó con el descubrimiento de la botella de Leiden, o primer condensador de electricidad conocido. Se cuenta que el descubrimiento fue casual cuando Edward George von Kleist en 1745 recibió una fuerte descarga eléctrica intentando electricizar con una máquina electrostática el agua de una botella por medio de un clavo en contacto con el agua y que salía al exterior de la botella. Pero la botella lleva el nombre de Leiden por los experimentos hechos con los mismos elementos en 1746 en la ciudad de Leiden por Peter Muschersbrock. Está constituida en esencia por dos buenos conductores o armaduras, una interna y otra externa, separadas por el cristal aislante de la botella llamado dialéctico. Unida la armadura interna a un conductor a través de la boca de la botella sale al exterior. Al coger la botella con la mano y comunicar a la armadura interna una carga eléctrica se incrementa su capacidad por la tracción que ejerce la armadura externa, a la que forzamos a adquirir una electricidad del mismo potencial y de signo contrario. Facilitando este proceso nuestra mano que incrementa la capacidad de la armadura externa y a la vez la armadura interna, intentando equilibrarse, aumenta el potencial y capacidad. Hemos estado introduciendo cargas acumulativas dentro de la botella de Leiden por medio del elestróforo de volta. Y ahora veremos si conseguimos un pequeño arco voltaico. Perfectamente. Perfectamente.